Hola a todos y aquí estoy en el primer vídeo de GTA que os voy a traer al canal y nada, primero antes de comentar yo os quería hacer un pequeño inciso para agradeceros lo que serían los comentarios de apoyo que he tenido vía Twitter, vía Instagram vía comentarios de Youtube, que ya sabes que está un poquito amarillo ahí con Astroenteritis y demás, y no he podido jugar, no he podido subir vídeos y demás y ya habéis tenido vídeos, o sea, tampoco me he retrasado mucho porque muchos decían bueno, o sea, te has retrasado un día y medio, pues ya sabes que subo vídeos cada 5 días y bueno, tampoco es tanto, o sea, te has puesto malo, es una cosa comprensible pero bueno, ya sabes que yo soy muy titimiquis también para esas cosas pues ya que subo vídeos cada 5 días, pues sobre todo los que más han notado lo que sería la ausencia y sobre todo ahora en Twitch, que ya sabes que empezaba a hacer streaming más o menos, pues suelo hacer un streaming diario y demás y de unas cuantas solitas por ejemplo de Clash Royale y de GTA, he estado estos días también jugando bastante y más o menos son los que han notado la ausencia y Youtube, pues bueno, habéis estado un día y medio sin tener vídeo, que mucha gente os preguntaba que qué pasaba, que si me había ido de vacaciones y demás sino básicamente es que estaba malo, estaba malo en plan de no me muevo de la cama ni para ver la tele o sea, estaba fatal y ya os digo que no podía ni jugar y no podía ni grabar, no podía editar o sea, de esas veces que dices, o sea, solo tengo ganas de descansar y no puedo hacer nada y os habéis librado de que solo sea un día y medio porque más o menos ya me empecé a encontrar mejor y puedo editar el vídeo, pues si llego a tener que jugar y llego a tener que grabar o sea, habría tardado bastante más a entrar en lo que sería el vídeo pero bueno, ya sabéis que voy con un poquito de adelante y demás o sea, con lo que me deja mi trabajo, pues ya sabéis que yo no me dedico 100% a Youtube o sea, que tampoco puedo ir con mucho adelante y tampoco tengo tanto tiempo para jugar pero oye, que más o menos hago lo que puedo con mi tiempo y nada, quería agradecer un poquito ahora al principio del vídeo el apoyo y tal porque igual que algunas veces los youtubers nos centramos en lo que serían los comentarios malos y negativos porque algunas veces suele pasar, o sea, eso es humano que a lo mejor yo que sé tengo en un comentario, vamos, en un vídeo, un comentario malo y te centras en lo que sería el comentario malo y no te das cuenta a lo mejor tanto de la gente que te ha apoyado en plan, que ha tenido comentarios buenos, a lo mejor el que te ha insultado o el que ha dicho, guau, que mierda de juego, subete al juego, no sé qué o porque no subete al juego, te centras más en ese comentario que en los otros porque alguna vez ese se te va a la cabeza y es así pero bueno, igual que alguna vez se me quejo también de lo malo pues hay que alabar también alguna vez vuestra comprensión y demás así que nada, quería hacer un pequeño inciso y al final, pues nada, dos minutos y medio hablando pero bueno, como podéis ver el modo de juego es el de sed de poder que la verdad es un modo de juego que me encanta o sea, bastante rollo en plan Call of Duty, Shooter o como lo queráis llamar y lo he pillado bastante rápido y sabéis que en GTA hay bastante modo de juego, bastantes mapas y demás pero como os digo, los modos de juego no los he probado todos al 100% y hay algunos de los modos de juego que no sabía ni que estaban que de repente, yo que sé, voy por el mapa y digo madre mía, me han metido en este modo de juego que no tengo ni idea, que no he jugado nada pero bueno, este más o menos, digamos que es de mis favoritos de momento porque es más o menos el que controlo y entonces como controlo, mato y tal, pues ya sabéis que mola cuando controlas un poquito y revientas y tal pero bueno, es un modo de juego la verdad bastante sencillito por la única sistemática es que hay varios equipos o sea, dependiendo de la gente que hay y demás pues hay equipos de 2, hay equipos de 4, hay equipos de 3 o sea, normalmente hay 4 colores o sea, que como máximo va a haber 4 equipos pero la gente varía, lo que sería la ronda varía lo que sería el tiempo de la ronda varía o sea, normalmente la gente lo suele poner a 3 rondas pero ya sabéis que no es como otro juego que a lo mejor tiene una regla más menos estándar que aquí a lo mejor pues van un poquito a bolero pues ya sabéis que le dan lo que serían los homandos de las reglas a un guiri al principio de la partida y ya sabéis que luego guiri, pues bueno, tiene la cabeza un poquito loca pero bueno, la verdad es que la estrategia es bastante fácil porque llegas, te vas a por lo que sería el simbolito del titán te pones lo que sería el titán y aguantas lo que sería, todo lo que puedas con el titán para conseguir lo que sería el punto y tienes que ganar unos puntos para ganar la ronda y ya sabéis que la ronda depende de lo que hayan puesto los guiris al principio de la partida pero la verdad es que yo básicamente lo que hago es cojo el titán me cargo todos los que me puedo llevar por delante y me intento esconder o sea, básicamente lo que intento hacer me intento esconder porque si no, te quedas en todo el medio que es lo que suele hacer la gente y es que pillas o sea, vale que vayas con un titán que tenga más vida que vayas con una máquina de muerte o una máquina de guerra como lo queráis llamar que mete unos pedazos de trabucos que lleva un calibre increíble y prácticamente te cargas a la gente de media bala a distancia pero al final, si te dispara uno de delante te dispara uno de la izquierda te dispara uno de la derecha te dispara uno de atrás al final, por muy rápido que te intentes mover o sea, te van a reventar entonces lo mejor es intentarse ir al final del mapa o quitarse lo que sería de la parte del medio empezar a tener, por ejemplo si os vais al final del mapa pues ya sabéis que por la espalda no os pueden venir si os cubrís detrás de algo pues a lo mejor tenéis un lado en plan cubierto y solo os tenéis que focalizar en disparar por un lado cuando os hayáis quitado los de ese lado pues os podéis poner a disparar por el otro siempre atentos porque os pueden rodear y se pueden tirar se pueden poner a tirar los granadas y tal y la verdad es que las granadas hacen bastante daño pero como digo o sea, tampoco está muy lograda lo que sería la granada en GTA o por lo menos yo que estoy acostumbrado a las típicas gentes de Call of Duty que sobre todo en Modern Warfare 3 que había un Juggernaut te las pegaban a la cabeza o sea que para mí esto no es nada pero bueno, como podéis ver pues quedé el primero de la partida conseguí una cantidad de puntos increíbles conseguí una cantidad de dinero que en un futuro ya os traeré en plan los coches que me estoy comprando las casas que me estoy comprando y todo eso o sea ya mejor os enseño os traigo a lo mejor las compras de los edificios más caros o a lo mejor os traigo ya los edificios más caros comprados o demás ya veré como lo hago pero la verdad es un juego que espero que os guste y que se quede en el canal pues la verdad me encanta y en un futuro ya os digo que van a venir más variedad porque os voy a traer el Destiny nuevo el 2 os voy a traer el Gran Turismo como que van a sacar os voy a traer Call of Duty os voy a traer el nuevo FIFA y la verdad que se van a venir una cantidad de juegos nuevos que espero que os guste la variedad y que apoyéis lo que serían los vídeos y que os encante porque la verdad es que últimamente pues no he estado a tope pero quiero volver con muchas ganas y ya ponerme ahí con lo que sería la recta de Navidad que ya sabéis que es cuando hay más curro en lo que serían los canales de Gameplay porque es cuando empiezan a sacar todos los juegos de Navidad y es uno parar de subir vídeos así que tengo que volver a tope y nada ya sabéis, aquí favoritos y nos vemos en lo que sería el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!